Desde el punto de vista del reimpulso de las panaderías, de la pequeña panadería como usted lo decía, tan importante es la panadería grande como el pequeño panadero. Los dos son importantes y a ambos nosotros los vamos a tomar en cuenta en estas mesas de trabajo, que es fundamental. Tenemos actualmente 64 mil toneladas de trigo panadero fondeado, de las cuales 34 mil deben entrar a muelle hoy. El fin de semana o el lunes o martes entran las otras 30 mil a muelles para tener 64 mil toneladas en descarga, más 60 mil toneladas que ya tienen ventana de carga entre el 29 y 30 de este mes de abril. Si sumamos las 64 mil más las 60 mil, estamos hablando ya, por la medida pequeña, que en el mes de mayo están ingresando al país aproximadamente 124 mil toneladas de trigo panadero. Vamos a tener garantizado el trigo panadero para el pan, para la familia, para el mes de mayo, e inclusive, me atrevo a decir, con otras cargas más que estamos esperando que nos den la fecha exacta de carga y de algunas empresas del sector privado. Recordemos que aquí está presente Molinos y Seca, está Mocasa, está el presidente de Azotrigo, Ezequiel Alfaro, y está el presidente de Bimbo, Alejandro Mirabal. Tenemos un promedio de que solo en el mes de mayo, y por eso digo que estoy seguro que vamos ya a garantizar, o que garantizamos el gobierno bolivariano, el pan para el mes de mayo y junio, de aproximadamente unas 194 mil toneladas en solo el mes de mayo, lo que nos garantiza el abastecimiento para el mes de junio. Bien, han sido parte de las palabras que ofrece en este momento el ministro del Poder Popular para la alimentación, como ustedes pueden apreciar, se garantiza el abastecimiento de la materia prima para la producción de pan en todo el país para los meses de mayo y junio.